El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 a 30 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les dejó el cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a arreglar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos, le presentó otros cinco y le dijo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente. Que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí lo tienes. El señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítame que haga un recorrido diferente de esta parábola y que yo le diga que un día cualquiera el dueño de esta hermosura de sembradía a uno le confió el que cuidase esta hoja inmensa, grande, muy visible. A otro simplemente le confió el que cuidase de esta hoja fina, bonita, reluciente. Y a otro le dijo que le cuidara esta, más pequeña, más sencilla. Pero después de un tiempo viniera a ver cómo habías cuidado. Y tú le presentas la grande, igualmente bella. Pues te va a felicitar, ¿no lo crees? Y te va a decir, eres un buen trabajador, eres un buen cuidador. Y el otro le presenta la que está mediana, muy fina, y le dice, mira, está igual de fina, inclusive ha dado algo de flor. El Señor está progresado, va a estar muy feliz. Pero si en cambio le traes al otro y le dicen, mira, ya hasta se me está secando, ya, mira, esta se acabó, esta no tuve tiempo de venir a regarla, pues lo irá a felicitar, pues de seguro que no. De seguro que mañana tendrá ya el papelito de despido. Pues mira, es lo que el Señor nos confía. A ti de pronto te ha confiado un gran papel en la vida. Eres tal vez una persona que tiene un papel grande. Eres padre de familia, eres madre, o eres un profesional, o tienes un puesto de importancia a todo nivel. O tienes un mando medio. O simplemente eres una persona de aquellas que trabajan invisiblemente. ¿Qué quiere el Señor? Que tanto uno, este como el otro, todos trabajemos bien. Todos estemos cumpliendo nuestro deber, esa cabalidad, porque así lucirá perfecto el jardín de Dios. Hagamos de cuenta que este es el jardín de Dios. Lucirá hermoso si cada uno aporta su cuidado. Por eso, Señor, perdóname, yo me parezco a aquel empleado perezoso y holgazán. Dejé secarse lo que me diste. Dejé que la generosidad ya no exista en mí. Me he vuelto egoísta. Ya no comparto ni con el pobre, ni con el necesitado, más aún ni siquiera con mi familia. Estoy dejando morir lo que me confiaste. Por eso, Señor, por favor, dame otro chance. Y en este mes de septiembre voy a trabajar para relucir aquello que me diste y podértelo presentar reluciente y bello. Hay una aplicación de ello. Resulta que la arquidiócesis de Manizales va a hacerse presente en el próximo sínodo de obispos a realizarse en Roma. Va a enviar dos de reporteros y además de trabajadores de los medios. Pero por los costos, pues hay que financiarlo bien y por ello se ha organizado entonces la venta de unos bonos que adquiriéndolos vamos a poder ayudar para que aquellas dos personas puedan ir y representar no solo la arquidiócesis sino nuestra iglesia y que desde allí nos puedan informar todo aquello que el sínodo nos va a dar para bien de todos. Invitación, pues, para que ojalá tengas presencia en la adquisición de uno de estos bonos. Puedes entonces llamar a cualquiera de los números que encuentras para que así puedas dar no solamente tu interés sino recibas la información y ojalá se pueda cerrar una buena transacción. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.